Hay una historia un poco loca en el principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva, y están en el Jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso. Todo es exactamente como debería ser. Excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es. Parece muy sencillo. Pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol, no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. A Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza. Porque justo aquí, en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña, pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino y leche y viñedos y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el Rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente. Ellos escogen la maldad. Ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y para siempre y para siempre y para siempre.